Bueno, mucha gente en sintonía esta hora del Marcador por COSFC, nuestra cuenta Twitter arroba el marcador TV, también puedes ser parte del debate en redes sociales con el hashtag el marcador LPF. Vamos a ganarle tiempo al tiempo, vamos a escuchar a Yair y a la Jeringa, ambos hablaron luego del partido, uno ganador, otro perdedor y para el doctor Quique, que vea y que escuche la entrevista de Yair, porque Yair, para lo que yo entiendo, decía, para el que viene, pero vamos a escucharlo, porque de repente... Ese calor del partido, calor de la final. De repente yo escuché mal, vamos a escuchar al profe. Profesor Yair y Palacio para el marcador, profe, se termina perdiendo esta final, el balance, un plaza amador que comenzó presionando alto las ocasiones, el primer tiempo, pero se termina perdiendo lastimosamente esta final, profe, el balance del partido. Bueno, el partido se pierde en dos jugadas de concentración, no necesitamos el trabajo del equipo contrario, porque hizo un trabajo excelente, pero nosotros nos desconcentramos lastimosamente y ahí perdimos el partido. Esas jugadas, esos balones diagonales, profe, ¿no? La defensa. Sí, hayamos trabajado en la semana, hayamos hablado de esos balones, de la aparición demasiado por la parte posterior, de la aparición de la parte posterior, pero hay veces a la intensidad que está jugando el partido, el jugador tiende a desconcentrarse y bueno, no hay que derramar leche sobre leche derramada, hay que tener la cabeza fría y estar tranquilo. Profesor En esos primeros minutos el plaza amador termina comenzando bien el partido, el primer tiempo, nos da la sensación que en el segundo se cae un poco futbolísticamente, ¿no? No, es que esos son seres humanos y ellos se iban a equivocar y se equivocaron en las dos jugadas y nosotros botamos los goles. Lastimosamente el que no lo hace, tiene que verlo hacer. Pero la gente de Placina vino a respaldar el equipo hoy, ¿no? Sí, eso es bueno y ellos, esté yo o no esté yo, van a reemplazar a su equipo. Comienza con línea de cinco, profe, cambia con línea de cuatro para buscar y arriesgar un poco, ¿no? Da la sensación que termina pesando también el tema de Welch, Barzallo también trató de desequilibrar al profe, ¿cómo valora eso? Bueno, lo jodido aquí es que en la semana y todos los días uno ve quién estaba, se me lesionó de Welch, Barzallo había que echarle mano, venía molestado. Tratamos de sacar lo mejor de él, pero bueno, ese es el fútbol. Estos errores que no se cometieron en la ronda regular, en la final se cometen profe y cuesta realmente, ¿no? Sí, sí, creo que hubo mucha, hubo desconcentración en dos pelotas, de resto no hubo más desconcentración. Si usted cuesta las opciones del área, hubo un dos, pero hubo mucha desconcentración. Profesor, la gente de Plaza Mabor, que bueno, se va con desilusión hoy, tristeza del Rommel Fernández, pero el equipo a lo largo del 2016 dejó sensaciones positivas. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, yo sé que esto lo cerraba el título, la hinchada quiere el título, pero entre la campaña y la estructura que tiene este equipo ahora y llegar a dos finales en un año, con más racha la que tenemos, yo pienso que no puede ser desilusión. Si tiene que haberlo construido al futuro, al que venga a ir el equipo, al que esté dentro del manejo del equipo, le queda una estructura sólida, si yo el día de mañana voy a un paso al costado. ¿Sigue con Plaza, Profesor? Estamos meditándolo. Gracias, Profesor. Con el yeri de la gente, y el yeri elegante hoy, el yeri de la gente, Profesor, felicidades. Con la elegancia, otro título más, tricampeón en lo personal. Oh, feliz, feliz, feliz de estar acá, feliz de estar acá otra vez. Deseoso de levantar la copa, de verdad que se sabía que iba a ser así. ¡Pesí! Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Salud al presidente. Aquí estamos, aquí estamos. Sabíamos que iba a ser un partido tan difícil, una defensa tan dura, tan ferrea, que se abroquela bien. Pero que se iban a encontrar dos situaciones, un equipo que le gusta atacar, que le gusta ser equilibrado, que triangula bien y que va al frente y que le gusta el gol, y una defensa sólida, fuerte, que es la valla menos vencida. Entonces, primo del fútbol, primo eso que quiere la gente venir a ver, como en la semifinal pasada, no digo que no estaba un poco temeroso de ese 3-0, pero los muchachos tienen una conciencia, una conciencia, una memoria táctica y tienen unos huevos impresionantes. que son, a mi cara, Dios te pague, Dios te pague, Dios te pague, Dios te pague, gracias a mí, y gente que, los que llegan, ustedes ven, viene Cooper y Aporta. Los que van llegando, se van sumando a todo esto, a lo que tienen todos ellos. Entonces, feliz, feliz de verdad que, que no, que sabía que iba a ser así, que iba a ser así, muy, muy, muy apretada, muy apretada, pero a la postre, primo lo que viene, lo que venimos dando desde hace 22 meses que estamos acá, déle buen trato al balón, vaya al frente, salga rápido de esa defensa, no camine, triangule, déle buen trato al balón. El día que nos dieron la posibilidad de estar acá, espacios reducidos con balón, el que levante el balón, se la da al otro. Entonces, mira que siempre primando, primando eso, de que estos muchachos vayan entrando en conciencia de que, de que el balón al piso es lo que necesita bolillo allá, que es lo que necesitamos aprovechar esta cancha. O sea, tener goleadores, tener gente que vaya al frente, que, que sepa, no solo que sean contundentes, que sean efectivos. Entonces, de verdad, no, feliz, feliz de, de ver estos muchachos, como se entregaron en cuerpo y alma hoy también. ¿Qué significó ese cambio? Amilcar saca un atacante, mete un tercer volante, Amilcar, más sea Pereira. Cuando el equipo que se hace en el primer ritmo no la pasó, no tenía la pelota, era Plaza, que termina apretando en la primera mitad. ¿Qué significó ese cambio? Pasó ahora 4-3-3. Bueno, son las situaciones que tenemos en el banco, como siempre les dije a ellos, los que están en el banco son una solución, siempre van a ser una solución, siempre, siempre van a ser una solución. Lo hicieron. Y cuando entran, entran en el circuito, que uno, uno siempre, uno dice, Dios mío bendito, y esto como está de caliente ahí, el ritmo de, 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 como está, como van a entrar. Pero los muchachos están conscientes de ese esfuerzo, están conscientes de esta gente que viene a, a, a saltar en la tribuna, a hacer fuerza. Y, y eso, y eso es lo que, y este es el resultado, la alegría de, 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 de un, de un pueblo que, que cree en esto, como ayer vinimos a, como ayer vinimos a, a apoyar a los correcaminos. Y, entonces, mira que eso, esto va de la mano y, y de verdad, felicitar a, a todos. A todo el pueblo panameño que hoy llegó, en gran parte, los de, los del plaza también. Y eso es bueno, eso es bueno para el fútbol, eso es bueno para el fútbol panameño, que cada vez queremos que, que vaya subiendo más. Y que, y que la gente vaya tomando conciencia de que, de que este fútbol nos puede, nos puede dar muchas alegrías. Y que falta la alegría más, más grande que decir al mundial. La última, la afición del árabe lleno su parte prácticamente, mándele ese saludo a la gente que vino a respaldar el equipo. Otra vez, ahora venido, sale campeón a la gente del Margaro también. No, a ver, eh, muy, muy emocionado de verdad de ver que la gente, ayer había mucha gente en el Coliseo. Y yo dije, los que vinieron ayer, yo creo que hoy no pueden venir. Y mira, mira a todos los que llegaron hoy. Esto, esto es maravilloso. A la gente de, del marcador, mándales un abrazo, porque de verdad que, eh, han estado muy pendientes del equipo. Por ahí, no me gustó algo que dijeron que yo era, es que cabalero y que no iba al marcador, que porque yo no sé qué pasa. No sé quién se inventó eso, porque de mi boca no ha salido. La invitación, profe, cordial, eh. Claro, claro, sino que siempre es difícil porque de verdad que me toca desplazarme de muy lejos, pero seguro que, como... Va a ir, profe, toda la promesa. Hay tiempo para todo y seguro que... Este, profe, celebrar, eh. Muchas gracias. Esperamos. Claro que sí, claro. Bueno, ahí está el profesor Sergio, Juan Sergio, el Jeringa Guzmán. Eso me lo dijo un directivo, Jeringa. ¿Pero ahora qué empezarán de la silla? Esa silla va a estar tío de la semana pasada. La candela, ya no viene un técnico más. Chalate, X. Chalate, X. Palacio, X. A ver si traemos... Después del campeonato vienen los técnicos. ¿Qué encanta? Vamos a traer una brusarina aquí. No, pero quizás no viene porque dice, no, y para la conca-champion del año que viene. Me bloquea la conca-champion. No, pero no. Vamos a traer una... Jeringa, eso me lo dijo el dirigente de peso, de peso. El que se sienta ahí, la cruz. Pero bueno, saluda al profe Jeringa. Las puertas están abiertas. Puede venir el otro domingo o cuando quiera al marcado. Oye, yo quería rescatar el año también de Plaza Amador porque me quedo con las palabras de Palacio. ¿Sabes qué? Es perder cinco partidos solamente en todo el año. De 42 partidos porque llegaron a la final del torneo. Perder solo cinco veces. Es cierto que empatan también. Pero creo que también a lo ponderar. Yo sé que todo esto capaz que le sabe a nada a Plaza. Porque lo decía bien Luigi Mendazzo durante la semana. Si nosotros no logramos el bicampeonato, todo este invicto no sirve de nada. Y es cierto. Pero también solo cinco derrotas yo creo que... Por lo menos yo no recuerdo un año con un equipo en el fútbol parameño así. No recuerdo. Sí, Plaza se consolidó, como decía Jair. Bueno, dejó la puerta abierta. Mató las seguidas, semifinales perdidas. Esa seguida que había de semifinales que se perdían. De Plaza. Ese grupo de jugadores sí sabe lo que gana semifinales. Y sabe lo que gana el campeonato. Hay que jugar campeonatos. Ganarlos y jugarlos. El profe dejaba la puerta. Estoy meditando, ¿no? Lo del tema de la continuidad con Plaza Amador. Sí, cuando dice estoy meditando no es un sí, no es un no. Pero ahí está la puerta abierta. Creo que Jair, tanto Jeringa, van a continuar en el proyecto que están. Iñato Palma ha sido ratificado con el Tauro. A pesar del bicampeonato de su amigo Toque y Muévete en la reserva. Le va a llegar la oportunidad. Le va a llegar la oportunidad. Sí, le va a llegar. Y yo me alegro por eso. Yo sí, y aquí lo dije. Si eran directivos consecuentes con las cosas y un plan. Igual le digo lo de Jair. Me parece que Jair hizo un trabajo espectacular. Es espectacular. Esos números que daba Alex, perder cinco partidos de 42, habría que buscar en cualquier liga. No vamos ni a medir el nivel. Nada más que esté jugando en una liga federada, perder partidos de Sainer. Creo que solo los equipos de élite, cuando hablo de élite ya sabes de qué tipo de equipo estamos hablando. De equipos que pierden tres, cuatro partidos al año. Y Jair, entonces hablamos con Einstein antes de entrar al programa que, lo mismo que dije de Ñato, me gustaría que Jair lo dejaran. Yo no sé si lo dejaran o se quedaran, porque no sé si depende de él. Seguro van a negociar, pero la continuidad la pide todo el mundo. Porque este proyecto Jair lo demostró de que va por buen camino y cortarlo. Sería otro entrenador con otra filosofía. Yo no veo motivo para que... Yo no veo, eso se iba a decir. Yo sí creo que por ahí el profesor puede tener algunos fatales extranjeros. Él, él, él. Pero de ahí a que se concrete, veremos en el lado. Viendo la punta de vista, desde la directiva ya no tienen por qué estar analizando o buscar a nadie. No, no está entredicho su capacidad. Lo que hicieron. Lo que hicieron queda es de parte de los técnicos. Nos vamos, ¿no? El próximo domingo venimos con más del marcador para hacer el resumen del año 2016, que es muy positivo para muchos clubes. Para el fútbol nacional, con esta final, que no haya pasado nada. Es un año que tenemos que ya descorchar terceros en la hexagonal. Estamos hoy en día en la tabla de posiciones. Nos dieron vida en la sub-20. De repente podemos ganar el torneo de vuelta o estar en la final, como hicimos con Pipino, en Jamaica. Pero esto lo vamos a analizar... Hay un grupo accesible para pasar. Total. Esto lo vamos a analizar el próximo domingo acá en el marcador. Todo está bonito ahorita en diciembre. Bonito. Todo está lindo. Todo está lindo. Vivamos el momento. Y al profesor Bolillo. Ahí me dio un abrazo. Qué lindo. Qué lindo. Bolillo tiene conjuntivitis. Ve a Ronnie todo en conjuntivitis y me la enseñó. Que pronto mejoría el profe. Sopla la brisa de diciembre. Todo es abrazo, santos caros. Nos vamos a hacer hasta el próximo domingo. Agüita, hay que traerle agüita, agüita, agüita.